Bueno, cuando anunciamos que el comisionado Joe Carollo iba a estar con nosotros aquí en el programa, pues muchísimas personas se me han acercado del tema, sin duda, despierta sumo interés. Comisionado por el Distrito 3 de la Ciudad de Miami, exalcalde, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario, Juan Manuel, muchas gracias por esta invitación. En una ciudad que cada día se pone más y más difícil que le den a uno una oportunidad de hablar, incluso para la próxima reunión, dos de los nuevos comisionados que han llegado a nuestro consejo municipal están pidiendo mociones para discutir muy interesantes. Una de ellas hasta quieren limitar el tiempo que tenga un comisionado para discutir. O sea que tienen controlado la mayoría de los medios aquí que uno no puede hablar y también quieren controlar lo que uno puede decir en la comisión de Miami, que es el lugar, los consejos municipales, donde se tienen que discutir las cosas entre los que son electos para tomar decisiones. Interesante que el que quiere limitar el tiempo es nada más, nada menos que el señor Pardo. El señor que nos quiere enseñar que él tenía 165 mil y pico de dólares que dice que él lo puso de su bolsillo en su campaña recién. Si yo lo puse en mi bolsillo y alguien está preguntando de dónde vino, yo enseño los papeles que estaban ahí por meses y meses atrás. Señor Pardo está sordo, no quiere hacer nada, pero sin embargo cuando presenté una moción que se aprobó 3 a 2, Pardo y Gabela votando en contra, una moción hablando de lo que él dice que venían ahí a hacer, transparencia, anticorrupción. Una moción que va a exigir que de aquí en adelante los que aspiran, los candidatos, tienen que enseñar si ponen dinero de su bolsillo en la campaña, tienen que enseñar de dónde vino, tienen que enseñar las pruebas que estaban en su cuenta bancaria de hace tiempo, no que se lo pusieron dos o tres días antes o una semana antes. Si obtuvieron un préstamo, tienen que enseñar que vino de un préstamo. Porque ahora no tienen que enseñarlo. No, entonces el señor que ha pedido transparencia, habla de transparencia y de anticorrupción, votó en contra de eso igual que el señor Cabela. No creo que eso coordina. Pero lo más importante que quieren traer a discutir el jueves que viene, y esto, todo residente de Miami debe estar mirándolo, porque le va a afectar a ustedes. Ustedes es el que le va para arriba y le viene para arriba esto. Quieren discutir para negociar con los aliados de ellos de la extrema izquierda y llegar a un acuerdo con ellos, cómo se van a quedar los distritos para el futuro de Miami. O sea, que hay que estar de acuerdo que la ciudad de Miami termine con una super mayoría de distritos que van a ser ideológicos, escogidos para que nada más que personas de la extrema izquierda tengan la mejor oportunidad de ganar. ¿Cómo logran eso? Bueno, muy fácil. Lo que han hecho es buscar los colegios electorales en donde el señor Biden ha salido mejor en la última elección y otros demócratas de la izquierda, y esos son los colegios que han puesto más en un distrito, más en otro, para que de los tres distritos hispanos que habían, nada más que quede uno que puede elegir a un hispano conservador. Y eso es porque no tiene remedio ese distrito. Ahí nos van a tirar a todos, uno atrás de otro, porque es el distrito, cuatro, en donde casi todos los dueños son dueños de sus propias casas. Ahí nos rentan, rentan muy poco en ese distrito. Entonces, eso es lo que quieren hacer. Porque los que son dueños votan distinto a los que alquilan. En parte sí, en parte sí, porque cuando tú eres dueño, tienes más raíces en lugares muchas veces. Más impuestos también. Más impuestos. Pero no necesariamente tampoco, porque mira, la pequeña Habana es una parte que ha votado bastante conservadora. Ahí la mayoría rentan. Pero ¿qué ha pasado? En los nuevos distritos que esta gente quiere meter, la pequeña Habana me la han quitado entera, nada más que me ha dejado una cuadrecita larga, nada más, para que me recuerde de algo. Y el resto lo han dividido entre los otros distritos. Entonces, esto es lo que quieren ya traer. No pueden esperar más. Y obviamente, no les salió como quisieron totalmente la última reunión, en que querían votar a la abogada de la ciudad ahí mismo, y se le extendió el contrato por cinco meses más. Y ahora quieren ver cómo le dan la vuelta a eso, a ver cómo la pueden sacar antes de los cinco meses. ¿Para qué? Para que entonces se ponga un abogado nuevo que esté de acuerdo con los amigotes de ellos, los que lo ayudaron a que llegaran a esas posiciones, y le paguen millones y millones de dólares por todas las demandas que tienen en contra de la ciudad. Le están pidiendo a ustedes, los residentes, 125 millones de dólares, si yo he sacado la cuenta correcta, de todo lo que están pidiendo en estas demandas. Algo absurdo. Mientras estas personas, en las demandas contra la ciudad, no han querido dar, ni han dado básicamente, nada de lo que tienen que dar para ver en sí qué es lo que están reclamando. Ahora, discúlpeme una cosa, porque usted habló de los distritos ideológicos. A lo mejor estoy equivocado, pero yo quiero recordar que no siempre necesariamente un distrito en el que a nivel nacional voten por Biden o por Obama, después a nivel local, yo he visto lugares donde puede que voten por el presidente de una manera, pero por el comisionado de otra. Mira, todo en la política pasa, pero cuando ya te cortan los distritos en esa forma tan drástica, las posibilidades de elegir a alguien que fuera conservador o más conservador se reduce drásticamente. Sobre todo cuando estamos viviendo en unos tiempos que cada año se están mudando aquí miles de personas nuevas que vienen de otro estado como Nueva York, como California, como otros. Entonces, quieren cambiar esto de día a noche y sobre todo lo quieren hacer antes de estas elecciones de este noviembre 2024. porque aquí todo está tirado para ver cómo paran que Trump no pueda ganar la presidencia nuevamente. Volviendo al tema que presenté al principio de que todo el mundo cuando se anunció que usted iba a estar acá, quería preguntar sobre esta situación. Vamos a ver el video de lo que sucedió en la ciudad de Miami. Adelante. The H3 boys, those that Mr. Govair. No, no, no. Are you wrong? And I'm going to put in because you are a liar. 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 But I'll play it right back. You're a liar. You're a small man. You're a liar. We have one idol. We have... Oh. Come on. Yeah, you are the whole other man. You don't have other things. You met your body We have one item. We have two seconds. You can't have the cord. You can't have the cord. La pregunta es simple. ¿Qué pasó? Bueno, sé que es tan limitado un tiempo lo que pueden enseñar. Si hubiera ido un poco para adelante, ves como el señor me estaba atacando sin parar. Yo no interferí en nada, pero ya lleva tres reuniones que se faja con Reyes, se faja con la comisionada de King comisionado Reyes si no le gusta algo e interrumpe a todo el mundo. Pero esa fue la primera reunión, ¿no? De la primera, la segunda. La primera vez que ustedes estaban juntos. de la primera, la segunda y esta la tercera. Entonces en esta de nuevo empezó a interrumpir a alguno de los miembros de la comisión. Ellos tuvieron palabras, sobre todo King tuvo palabras fuertes con él. O sea, que esta es la tercera, no la primera. Y después que me ataca a mí y me ataca, yo no digo nada. Yo estoy oyendo porque es el tiempo de él. En lugares civilizados así se hace. Uno habla y cuando termina uno, el otro habla. Cuando empecé a hablar yo, enseguida empieza a decirme mentiroso, mentiroso, interrumpir. y ya, ya, si la cosa es así, que él va a interrumpir, que uno no pueda hablar, ya eso tiene que parar porque ya entonces esto se ha convertido no en la comisión de Miami, se ha convertido en el solar de Gabela. Entonces el señor se molestó, se paró y me quiso ir a mí a golpear. ¿Usted cree que para qué se paró? ¿Para golpearlo? Pero, pero ven acá, ahí se ve claramente cuáles eran sus intenciones. ¿Qué hubiera hecho usted si él le golpea? Bueno, Juan Manuel, mira, yo ya no tengo los veintipico años, treinta y pico años ni cuarenta y pico. Soy una persona que puede cumplir sesenta y nueve este marzo. Bueno, la ley dice que golpear a alguien de más de sesenta años es un delito grave. Lo último que yo iba a hacer a la edad mía es estar sentado en una silla para que una persona más joven venga y me empuje o me dé en esa silla porque ese lugar peor que voy a estar, claro que me voy a parar. ¿Qué edad tiene él más o menos? Él tiene cincuenta y nueve, o sea, diez años menos que yo. Pero, o sea, en ningún lugar civilizado se comporta como este señor se comporta. Y esto ha sido la primera reunión, así es todo lo de él. Yo me imagino que lo que lo han respaldado a él, por eso se molestó, porque lo dije y quién lo respaldó. ¿Comete alguna infracción al pararse o probar la intención? Sí lo hizo, sí. ¿Sí? Él cometió una violación criminal de la ley en lo que le llaman ¿Usted lo va a demandar? Assault Yo francamente mucha gente me ha llamado incluso muchos oficiales electos de este condado para que presente cargos criminales sobre él. Yo estoy tratando de llevar esto de una forma civilizada en lo más que puedo. Pero este señor quiere seguir llevando la comisión como si fuera el solar de él. y él el matón del solar. Y esto no puede seguir así. ¿Pero pasó algo más ahí? Porque yo creo que tenía entendido que pasó algo más. Bueno, anteriormente uno de los grandes aliados de él estaba sentado con este señor que le pagan que tiene una cuenta de Twitter y blog para que use el nombre Corbin para que estaban los dos sentados el señor Torres y el señor Corbin y estaban ahí estaba la jerarquía de la extrema izquierda entera. No le es suficiente que tienen emisoras y programas de radios en esta ciudad para que digan lo que quieran y nadie puede ir a responder. Que tienen diferentes lugares por donde pueden hacer eso. Que tienen al tabloy local en Miami Hero. Eso no le es suficiente. Ahora quieren controlar la comisión de Miami. El señor ese es un señor que se molestó porque vino a decir que y hablar en contra de en el parque Maurice Ferré que yo estoy encargado como presidente de ese parque igual que Bayfront Park que son los parques regional principal de la ciudad se construyó una área pequeña un lugar para hacer ejercicio abiertamente que la mayoría de nuestros parques los tienen y muchísimas personas lo estaban pidiendo ellos quieren que se derrumba que se quite porque no quieren esas cosas dicen entonces el señor la excusa que vino a dar fue que no le dejamos saber a nadie de lo que venía y se molestó porque yo enseñé que más de un año y medio antes él me manda a mí por Twitter un artículo que salió en el periódico Miami Today en donde hablaba tres veces que se iba a construir pronto este lugar de hacer ejercicio en aire libre y que él estaba a favor y puse dos cosas más que me habían mandado aplaudiendo la labor que yo estaba haciendo en ese parque entonces el señor se molestó porque enseñamos la hipocresía la mentira no tenía nada que ver con Gabela la discusión no este fue otro entonces empezó a gritar palabrotas y la presidenta de la comisión lo votó lo expulsó está caliente la comisión pero es que en qué comisión se puede permitir que gente venga a gritar palabrotas a nadie vamos a una pausa no sé si cuando regresemos nos da tiempo de preguntar qué va a pasar con los 63 millones de dólares qué va a pasar con la casa yo traté de buscar cuál era la casa de Carollo hoy en internet y veremos qué fue lo que encontré usted me dirá qué está bien y qué está mal regresamos muy bien continuamos hablando con Joe Carollo comisionado del distrito distrito 3 siempre me he trabajado dos veces con la R qué hace alguien que le ponen cuántos 63 millones de dólares de multa cómo se pagan 63 millones de multa bueno si eres un funcionario público honesto como yo no es forma que lo vas a pagar más nunca y ellos lo saben por eso ellos no quieren que yo llegue a una apelación porque en la apelación van a votar este caso totalmente porque primero la apelación sería en Broward también no no la apelación es en Atlanta que ya paró ya paró el juego de Broward County que tienen la apelación en Atlanta con jueces como los que fallaron a favor de la ciudad con el caso de los distritos cuando los jueces locales dijeron que no los jueces de la apelación de Atlanta dijeron la ciudad está correcta y después ahí fue a la corte suprema del país y los nueve jueces tanto de la izquierda como de la derecha dijeron la ciudad está correcta unánimamente entonces estos señores saben que mi casa no es lo que ellos dicen que van a mandar a los marchos ellos dicen que le pueden quitar la casa eso es falso eso es parte de la campaña que llevan para aterrorizar a los residentes de nuestro distrito a empleados de la ciudad de Miami porque tienen una lista inmensa de empleados que lo han demandado personalmente también que la casa que tú vives no te la pueden quitar la constitución del estado de la ferida es lo que le da la protección máxima que dice que en la casa que tú vives que tu intención de vivir ahí no te la pueden quitar punto punto pero por ahí leí que usted se había mudado a un apartamento para que quedara dentro del distrito y que entonces la casa le quedaba eso fueron muchos años atrás muchos años atrás o sea que una cosa no tiene que ver con la otra usted vive ahora en una casa que está en el distrito bueno es que siempre siempre viví en una casa que estaba que estaba en el distrito la única diferencia es que hace dos años cuando se cambiaron los distritos la casa mía que antes no estaba en el distrito volvió a estar en el distrito y la ley dice claramente que mientras yo me yo me mudé para esa casa antes que llegó el veredicto del jurado y estaba protegido y ellos lo saben porque ellos en papeles y mociones que le habían presentado a la corte ellos mismos lo dijeron que si yo me mudaba para esa casa que no podían hacer nada que estaba protegido por Homster y eso lo presentaron marzo 8 del 2022 así que y usted tiene otras propiedades que le pueden quitar no así que no ni tengo barcos que tiene muchas propiedades yo quisiera que me la enseñe por favor que me la enseñe porque si hay otras propiedades que me pertenecen a mí que me lo dejen saber yo no tengo ninguna otra propiedad no tengo barcos como decían o sea lo que tengo la cuenta del banco le pueden entrar por ejemplo en caso de demandas tengo entendido que si tiene una cuenta con su esposa no le tampoco la pueden tocar porque no es solo suya bueno mira no sé yo estoy repitiendo lo que oigo no me agarra esta gente lo que van a ver como agarran todo lo que puedan temporalmente sabiendo que no lo van a poder no van a poder quedarse con eso o sea que se lo pueden quitar antes de que haya un un veredicto en la corte de aparición lo que si pueden quitar son muebles que yo he tenido antes del matrimonio hasta cierto cantidad de ropas cosas así que pueden pero el juego que están jugando ahora para ver como me aterroricen a mi y a mi esposa es que van a venir con los marshals lo que usted compró antes del matrimonio y que para tiene que tener recibo de cuando lo compró y eso se lo pueden quitar bueno lo que yo he tenido antes del matrimonio si y yo no tengo ningún problema le pueden tocar la pensión por ejemplo no no pueden tocar ninguna pensión mía ni social security ni nada pueden tocar y no pueden embargar el salario mío tampoco como dicen ¿qué sentido tiene poner entonces una multa de esas proporciones que al final la persona no puede pagar? porque ellos ahora después que dijeron que ellos no querían ni un centavo de la ciudad están viendo como le van arriba a la ciudad de Miami para que la ciudad pague para eso y para mucho más cuando ellos no pueden ir a la ciudad de Miami en el caso Mayo por eso presentaron varias demandas más pero la última de como seis demandas que han presentado fue en la tarde de ayer en cual le están pidiendo a un juez estatal que me saque de ser comisionado imagínate esto han tratado dos veces a través de elecciones de sacarme del puesto y han fallado la primera vez cuando regresé que esperé al comisionado y cuando salí reelecto hace dos años con el 65% del voto contra cuatro candidatos el principal que me pusieron en contra es nada más nada menos que el abogado que ha representado el gobierno narcotraficante de Venezuela en veintipico de casos legales y el principal fue el de la compañía de petróleo Cerco que lo perdieron entonces ahí gané también me tiraron una revocatoria y perdieron y ahora quieren a ver como jueces me van a quitar de la posición y lo más interesante es es que saben muy bien y hace demanda contra mí y contra la ciudad saben muy bien que este es un país de leyes aunque algunas veces localmente con alguna de estas decisiones lucen como si no lo es lo es como el señor Atlanta o sea que usted va a seguir usted va a seguir batallando bueno pero si esta gente creen que me van a llevar a mí de rodillas a la última persona que van a poder va a ser a Joe Caroy mira porque la prensa amarillista que tenemos en este pueblo no reporta lo que la ciudad de Miami presentó 34 páginas la semana pasada que es una contrademanda contra ello usando lo que el gobierno federal la acta tendremos que hacer ahí un del gobierno federal que el gobierno federal la usó para irle en contra a la mafia y estoy hablando del Rocketeering Influence and Corrupt Organization Act conocido como RICO ¿por qué no ha hablado de eso? porque aquí le dice la historia entera de estos señores quienes son lo que han hecho tenemos que hacer otro programa sobre ese tema es por cierto la misma instrumento legal que han usado contra Donald Trump ese vamos a una pausa otro que tiene un montón de enemigos bueno sin dudas que hay que invitar al comisionado Diego Carollo para hablar con más amplitud de muchísimos temas es una situación bastante difícil me gustaría porque voy a hablar con pruebas de lavado de dinero voy a hablar con pruebas de la casa que compró el que le lavaba el dinero y el que le vendía la cocaína personal al generalísimo Manuel Noriega y al generalísimo Paredes su mano derecha o hablar de muchas cosas porque yo sabe que están muy equivocados si creen que me van a destruir a mí que me van a callar a mí y la apelación va de dos maneras y la van a perder y cualquier mueble que me saquen cualquier ropa que me quiten me la van a tener que pagar bien después bueno yo para el próximo programa la pregunta que dejo sobre la mesa es cómo se puede vivir con tantos frentes abiertos a la vez es tremendo con Dios a tu lado Juan Manuel por eso no pueden conmigo porque Dios es el que me cuida a mí y por eso van a perder quizás tengan sus victorias diarias con los peones que tienen en la prensa la prensa amarilla los que están pagados pero al final Dios se encarga de ello muchísimas gracias lo verán les decía que no 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 Gracias.